Lidiar con temas relacionados a pandemias, el estrés que produce la incertidumbre de estar contagiado son cuestiones que no le son ajenas a la psicóloga Yanexi Contreras Olive, pues su esposo fue uno de los tantos médicos cubanos que lucharon contra el ébola en África. Ahora, en tiempos de coronavirus, sus dinámicas de trabajo han cambiado. Con la propagación de la COVID-19 en Cuba, enfermedad igual de peligrosa vuelve a relacionarse con esos términos, pero ahora desde su contexto debe usar las herramientas que le ofrece la psicología para ofrecer ayuda al personal médico que elabora en la zona roja del Hospital Militar Central, Dr. Luis Díaz Soto. Atender a personas enfermas o sospechosas de COVID es una tarea única y sin precedente para muchas personas, en especial para aquellas que nunca habían tenido que participar en equipos que requieran respuestas similares. De ahí que los hospitales militares implementan el programa integral de apoyo psicológico organizado por el MIRSA para la prevención y el manejo de los riesgos psicosociales, y en especial la atención a los trabajadores de la salud. La atención cara a cara ya no es posible, y el trabajo terapéutico utiliza ahora nuevos soportes desde la telefonía que se usan para implementar todas las herramientas en el cuidado de la salud mental del personal sanitario. Desde varias especialidades, las 350 personas encargadas de atender a los diagnosticados con la COVID-19 en este centro hospitalario recibe a diario esta ayuda por parte del equipo de psicólogos y psiquiatras que allí labora. Los médicos en todo momento nos agradecen sobre estas orientaciones, muchas veces nos dicen que es muy pertinente, que los ayudan a enfrentar la tensión, el miedo, estas emociones que en algún momento pudieron ser desagradables y que experimentan por la situación de estrés que están viviendo, en la situación actual de trabajo. Ocho hospitales militares en toda Cuba se encargan de atender a pacientes positivos al nuevo coronavirus. En ellos, 34 especialistas entre psicólogos y psiquiatras vigilan por el bienestar emocional de quienes desde la zona roja libran esta batalla por la vida. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.